¡Ah! Dice Jesucristo, este señor que está aquí, Eva Loy Urbay Feli, nativo de Barahona. Visité 13 países como delincuentes, ha sido rico varias veces porque ha tenido más de medio millón de dólares, en dinero canadiense ha tenido casi 300 mil, y ha tenido cuartos todo el tiempo y también ha caído preso. Y las vanidades no es nada. Mira, hay un paquete de ratas que consiguen sus chalitos y se ponen en competencia que se beba más romo. Y su mamá con una boquilla y los hijos con hambre para la escuela. Compórtense bien. También un paquete de banqueros con dinero y jugadores en chancleta. ¿Qué pasa, buenas ratas? ¡Aprendan del diablo! ¡Aprendan de Valoy! Como dices, Valoy es el escogido por Jesucristo y la primera dama no va a ser nativa del cemiterio, sino va a ser nativa posiblemente de Dominicana. La invasión de Haitiano se va de aquí. La televisión llena de maricones. Aquí llegó Valoy, Valoy. No importa que usted sea senador, diputado, si usted es maricón, se le pica la cabeza. Que viva toda la gente del Canal 11 y Canal 7, que son seguidores de Valoy. Mi teléfono, 829-451-0381. Miguel Vargas, tú eres un ratón peor que Danilo Medina. Yo soy Valoy, buenas ratas, que a mí hay que queremos obligados. Vincho Castillo, ¿de qué ha hecho Vincho Castillo por este país? Valoy, Valoy. No es la piedra, diga que no quiera a Balaguer. ¿Qué es lo que es? Valaguer es Valaguer. A mí hay que quererme. A mí hay que quererme. ¿Ok? En el control, Rafael Lacrema. En YouTube, Valoy, Valoy en Facebook.